En mi cuenta de Instagram les pregunté que me dejaran sus dudas sobre el aborto y aquí las vamos a responder. Obviamente, para que ustedes tengan un contexto mucho más intenso, pueden seguir a arroa causa justa co en Instagram, en Twitter, en TikTok, que ahí van a enterarse de muchas más cosas, daticos, dónde y cuándo van a ser las movilizaciones en Colombia, etc. Entonces, ya saben. Muchas gracias a todas las personas que me hicieron sus preguntas. Aquí están. Vamos a escoger algunas para responderlas aquí. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monites de mi corazón. Bienvenido a responder estas preguntas. Si tengo 16 años y quiero abortar, ¿dónde puedo ir? En Colombia puedes abortar bajo tres causales. La causal salud es la causal que te permite abortar porque tu estado emocional no está bien. La salud no se entiende solamente como ausencia de enfermedad, sino también como todo el contexto que tenga que ver con tu estado físico, mental, emocional, psíquico, todo lo que tiene que ver con tu bienestar, tu proyecto de vida. Y si eso se va a ver truncado por un embarazo no deseado, tú puedes abortar. Así que puedes sacar una cita médica, ir a una EPS, decir que estás embarazada y que no lo quieres tener bajo la sentencia C-355 del Código Penal. Si te sacan trabas de que no puedes hacerlo, puedes buscar ayuda con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Ellos te van a ayudar. También hay muchísimas otras cuentas que puedes investigar. Aquí en Colombia tenemos a Las Parceras. Ahí puedes averiguar. Esta misma persona nos pregunta si es pecado abortar. Esto va a depender con tus propias convicciones religiosas. Sin embargo, también es un buen motivo para hablarles de Católicas por el Derecho a Decidir. También las pueden seguir aquí en Instagram. Ellas son unas mujeres que abogan por los derechos sexuales y reproductivos y tienen un montón de principios muy maravillosos. Y son católicas. Creen en Dios y creen en el aborto. ¿Queda muy lastimado el útero después del aborto? Pues mira, lo más recomendable, incluso según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que todos los abortos se hagan en el primer trimestre de cada gestación. Sin embargo, bueno, en los primeros tres meses, que ahí solamente tendrías que tomarte un medicamento que es la forma más sana y segura. Sin embargo, cuando se hace después, pues sí tiene intervención médica. Pero todo tiene un riesgo. Incluso ir al dentista de maneras insalubres te puede ocasionar algo negativo. En cuanto al útero, pues no creo que eso sea de esa manera. Yo, por supuesto, te lo estoy diciendo desde mi punto de vista, que no es médico de lo que yo he investigado. Esa parte me falta investigarla. Sin embargo, créeme que un útero queda muchísimo más afectado y lastimado después de un parto. Porque se demora más o menos dos meses en volver a su tamaño original. Dos meses en que vuelva a reducirse el útero. Creo que un aborto a un embarazo, ¿cuál sería mejor? ¿Qué probabilidad hay de que un médico se dé cuenta que abortaste hace menos de dos días o una semana? Pues muchas. De todas formas, esto es algo privado, esto es algo que hace parte de la intimidad de cada mujer, esto es algo que hace parte de su sexualidad y es un derecho reproductivo. Entonces, si lo hiciste, nadie tiene por qué venir a juzgar. Nadie. Si ese médico te juzga, a él no le importa porque no es su vida, no es su útero, no es su cuerpo. ¿De qué depende la semana hasta la que es legal? Aquí en Colombia, como les dije, es legal por tres causales y no tiene ningún límite de salud. Aquí lo que se está buscando es que se elimine el delito del código penal. Porque si no es por esas tres causales, entonces puede existir el riesgo de que te metan a la cárcel por haber abortado. Por supuesto, no es algo que pueda realmente suceder así, porque hay muchísimas organizaciones que te defienden a ti como mujer por haber hecho un aborto. Sin embargo, lo de las semanas tiene que ver con los primeros tres meses. Y yo digo que no debería ser así y ya lo voy a explicar en una próxima pregunta. ¿Qué responder cuando el padre dice que quiere hacerse cargo? Pues le dices, usted no se va a aguantar nueve meses de un embarazo que no desea solamente para darle contentillo al hombre. No, me parece muy injusto que el capricho del hombre, sí, claro, que todos los hombres no son iguales, ajá, pero me parece un capricho absoluto tener que obligar a una mujer simplemente porque ese hombre tenía el gusto de ser papá. Nosotras no somos un instrumento reproductivo. ¿Qué significa esto? Que una mujer que no desea un embarazo, y esto también va para las que dicen o los que dicen que debería darle una adopción, una mujer no debería aguantarse todo lo que conlleva las patologías de un embarazo simplemente para que al final otra persona se lo quede. Solamente si es el deseo de la madre que se haga de esa manera. Si no, no es justo, porque un embarazo puede terminar en complicaciones para ti. Es decir, yo no volví a orinar igual, yo no voy a volver a tener mi vulva ni mi vagina igual, mi cuerpo jamás va a volver a ser el mismo, ni mi cadera, ni mi abdomen, ni nada, ni mis pechos, ni mis pechos. Con un embarazo se te puede caer el cabello, los dientes, puedes tener diabetes y un montón de enfermedades, y solamente para que al final el hombre se lo quede. Y aparte, ¿tú estás segura que el hombre va a hacer todo lo que hace una mamá? A las mamás les dan cuatro meses de licencia, al hombre les dan solo dos semanas de licencia, y estoy hablando aquí en Colombia. Pero después de esas dos semanas, ¿qué? ¿Con quién va a dejar al bebé? ¿Qué va a hacer ese hombre? Así tenga toda la plata del mundo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a dejar de trabajar para darle teta? No, porque él no puede. ¿Le va a dar entonces fórmula? ¿Y quién va a terminar sacándole los gases? ¿Y será que ese hombre va a dejar de dormir? No, seguramente ese hombre le va a decir a su mamá que la abuela es la que va a terminar cuidando a ese bebé, y no está hablando de todos los casos, cabe resaltar. Pero si no es él, él le va a pedir ayuda a otra mujer, porque las mujeres terminan siendo las del cuidado, ¿ven? Entonces es súper injusto que el hombre es el que quiera hacerse cargo, y la mujer es la que tiene que aceptar su decisión. Pues no, porque es mi cuerpo, mi decisión. Y ustedes se llegan a imaginar que existe una complicación en el parto, el acabose. Entonces, lo mejor que pueden hacer siempre es que al principio, cuando las cosas vayan muy bien, preguntarse, ¿Usted quiere tener hijos? ¿Usted quiere tener hijos? No, ah bueno, entonces búsquese una pareja que sí quiera tener hijos, porque yo no los voy a tener, y si yo llego a quedar embarazada, no voy a tener ese bebé. O si el tipo dice, yo no quiero tener hijos, y la mujer sí quiere tener hijos, pues el mismo caso, que la mujer se consiga un hombre que sí quiera tener hijos, porque al final, como ha pasado en toda la historia, los hombres se desaparecen. Entonces la mujer quiere que el hombre responda, pero el hombre desde un principio le dijo que no quería tener hijos, y la va a dejar engrampada. Pero también pasa que el hombre le dice, no, no abortes, yo te voy a apoyar. Igual se desaparecen. Por eso la maternidad nunca tiene que estar en decisión del óptimo, de uno mismo, de una misma como mujer, con su propia cuerpo. Así como lo escucharon, cuerpo, me calma. ¿Deja estéril o por qué después es bien difícil quedar en embarazo? Yo creo que eso tiene que ver con todos los cuerpos, porque todos los cuerpos son diferentes, al igual que con la maternidad. Es decir, no siempre vas a quedar embarazada después de haber dado a luz. Muchas mujeres sí quedan en dieta después, otras no, otras les cuesta mucho más, porque su proceso es distinto, su cuerpo es diferente. Entonces, eso es un mito que te deja estéril. Bueno, ¿crees que es necesario hacer cambiar de parecer a mi mamá sobre ese tema? ¿Y cómo? Yo creería que para qué hay que hacerla cambiar. ¿Por qué? Es decir, los papás ya tienen un pensamiento y hay que dejarlos ser felices. Mientras no te esté afectando a ti como persona, pues que sigan pensando como sigan pensando. ¿Se puede para una persona de 15 años? Sí. Porque es que el aborto precisamente debería ser legal en Colombia y en el mundo. Por esa razón, porque las niñas no deberían quedar embarazadas. Y pasa mucho que en Colombia menores de 14 años quedan embarazadas y ¿quién las está protegiendo? En vez de poder ayudarlas, esos embarazos terminan siendo embarazos no deseados, partos no deseados y maternidades forzadas. Lo cual es injustísimo para una persona menor de edad. Obviamente, aquí tenemos que prevenir los embarazos en adolescentes a toda costa. Sin embargo, una opción también debería ser el aborto para esas personas que no quieren tener bebés y que, por supuesto, son adolescentes. Y aquí no estamos siendo adultocentristas o hablando de niñofobia. Si un adolescente quiere tener su bebé, pues está también en su derecho. Sin embargo, que ojalá no se convierta en una tortura. Y que aparte, el Estado le brinda las oportunidades para poder tener ese bebé. Pero no es así. ¿Cómo afrontar el trauma post-aborto? Aún hay cosas que no he podido asimilar. Yo te recomiendo seguir a mi terapeuta Tatiana Salazar Bio. Ella tiene un video muy hermoso. Voy a ver si por aquí lo pongo. Es un video muy hermoso que es un poco disruptivo porque habla un poco más de la sanación espiritual y emocional. Entonces, tal vez algunas personas no están muy de acuerdo con este video. Otras sí. Yo sí estoy muy de acuerdo con ello. El síndrome del trauma post-aborto realmente no está avalado por ninguna organización médica. No es que exista realmente, pero muchas mujeres sí pueden sentirse mal, pero sobre todo porque hay que despenalizarlo socialmente. Es decir, las demás personas y los comentarios de otras personas son los que más te afectan a ti psicológicamente hablando. Porque obviamente tú terminas creyendo todo eso. ¿Qué responder a aquellas que dicen quienes abortan son las putas? Pues, a esa persona no le gusta que las mujeres sean libres sexualmente porque ¿acaso una puta es un insulto? Y claro, socialmente lo es. Pero entonces, ¿las prostitutas están mal? ¿Por qué? ¿Por qué son libres? Ok, pensemos en ello. Nuestro cuerpo, nuestra decisión. Es verdad que se sangra demasiado después de tomar la pastilla para abortar. Lo que es cierto es que puede haber un leve sangrado, pero ¿sangrar demasiado? Mujer, después de un parto vaginal, sangras un mes y tienes que utilizar pañales dos semanas. ¡Eso es sangrar demasiado! En mi colegio hablamos sobre el aborto y no sé cómo defender y dar argumentos pro aborto. Pues bueno, aparte de todo este video, tienes, como les dije al principio, a causa justa que tiene más de 90 argumentos para defender el aborto y para despenalizarlo totalmente. Después de un aborto, ¿cómo asegurarse que efectivamente tu cuerpo expulso todo? Pues después de unas semanas, yo creo que lo más recomendable es que uno vaya a hacerse una prueba de embarazo y después ir a la ginecóloga. Es necesario para saber cómo está tu cuerpo después de ello. ¿Crees que una mujer que abortó debería recibir ayuda psicológica? Sí lo creo, al igual que una mujer que tuvo un bebé. ¿Por qué nosotras también necesitamos esa ayuda psicológica? Porque sí existe algo que se llama la depresión postparto y a muchas mamás les da muchísimas. La parte anímica de un embarazo es tremendo y la parte emocional y hormonal después de haber tenido tu bebé fue puerca. O sea, no sabes, esa montaña rusa de emociones y de hormonas flotando en tu cuerpo te va a generar una gran cantidad de estrés y de dolor y de tristeza y de agonía. Entonces, una mujer embarazada tiene que ir al psicólogo, una mujer que acaba de dar a luz tiene que ir al psicólogo, una persona que acaba de abortar tiene que ir al psicólogo y todo el mundo debería ir al psicólogo. Y con eso terminamos el video del día de hoy. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo. Espero que te haya gustado muchísimo este video y nos vemos en mis redes sociales donde dejo más cositas para ver. Besos, abrazos miles. Te quiero. Bye. Bye.